¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buen día, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en su programa Hablando de Ti. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante con respecto a la ciudad de León, al municipio de León, Guanajuato, porque ya están próximos a cumplir cuatrocientos cuarenta y siete años de su fundación y es muy importante entender cómo es León actualmente, ¿no? Después de hacer una villa, de toda esta historia que tiene, es una de las principales ciudades del país, cómo se ha logrado, cómo está el desarrollo, pero ahora no hablaremos tanto de economía, vamos a hablar precisamente del desarrollo de la ciudad y para ello, bueno, pues me acompaña este día el arquitecto Rafael Pérez Fernández, director general del Instituto Municipal de Planeación de León, el INPLAN. Muy buen día, arquitecto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Nada, pues a la orden, muchas gracias por la entrevista y también saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Arquitecto, platíquenos, actualmente León, bueno, ha crecido muchísimo en los últimos, yo me atrevería a decir, diez, quince años, se vio un desarrollo, una explosión muy, muy importante, pero pues ya somos que más de mil quinientas colonias, ¿qué territorio tenemos? ¿Cómo está nuestro desarrollo, arquitecto? Sí, bueno, pues mira, es interesante el territorio del municipio de León, comparado con otros territorios de ciudades grandes, tiene una peculiaridad que no se ha conurbado físicamente, comparado con otras grandes ciudades, la de León no se ha conurbado todavía, la conurbación con Silao, por ejemplo, con el municipio de Silao, se da a través de, por ejemplo, el puerto interior, sí hay una relación de conurbación, porque estamos prácticamente espalda con espalda, pero hacia San Francisco, el rincón, o Lagos de Moreno, en fin, todavía no estamos. Entonces, nuestro territorio, el territorio que abarca el municipio, el crecimiento de la ciudad de León, dentro de ese territorio municipal, nos hace aparecer como el tercer municipio más poblado de León, digo, del país, el tercer municipio, ¿sí? Después de Iztapalapa y de Naucalpa, no, de, no sé, no, de Tijuana y de Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Pero esos municipios allá forman parte de zonas metropolitanas muy densas. En cambio, nosotros, por eso cuando dicen León tiene el mayor número de pobres, pues es que no es que estamos en más pobres comparados con otras ciudades, ¿no? En ese sentido estamos mucho más abajo en ese rango, ya comparando ciudades comparables, ¿no? Pero bueno, esa es una característica. Fíjate que el municipio de León también tiene una característica muy importante, que es que forma parte de un corredor urbano, donde tenemos a cada 20 minutos o 15 minutos una ciudad, ¿sí? Así fue concebido, de hecho, históricamente la Ruta de la Plata, fue concebido que estuvieran a la distancia que recorría una, digamos, una caravana movida por caballos o lo que fuera y pudieran llegar a pernoctar. Por eso están a cada 15 o 20 minutos una ciudad, porque esa es la estructura que se tenía para organizar las ciudades. Entonces, formamos parte de un corredor y además formamos parte de una región, que es la región centro-occidente, que también es muy densa, es la zona más densa. O sea, la región centro-occidente, que son nueve estados alrededor de Guanajuato, es mucho más grande que toda Centroamérica, por ejemplo. Y entonces, León, al estar en el centro de toda esta red, pues es una ciudad muy orientada hacia la logística, el intercambio de mercancías, el paso, por eso tenemos tanta migración, tantos migrantes como inmigrantes, emigrantes como inmigrantes, ¿sí? Es una ciudad que tiene esa dinámica de conectividad. Mucha de la gente de, mira, te lo voy a decir así, mucho de la ciudad de León amanece en la ciudad de León y al mediodía está en otras ciudades y mucho de las otras ciudades amanece allá en Guanajuato, en Guanajuato y está aquí. Tenemos, no sé, cerca de 50 mil personas, 50 mil, que todavía se mueven hacia San Francisco y purísima diariamente, y de allá para acá. O sea, esos flujos, estamos hablando de flujos, hace que la ciudad sí tenga un número de habitantes, pero es importante también concebir la región, ¿verdad? Y sí, efectivamente, tiene una dinámica muy grande. Voy a hablarte de números, algunos números, ¿no? Claro. La población y luego hablamos de la ciudad, ¿no? La población en los últimos, en el último censo, que fue en 2020, con el anterior censo de 2010, tuvo a tener 1.521.000 habitantes. Entonces, y el crecimiento que se tuvo fue del 1.8% promedio anual, 1.8% anual. Te voy a decir un dato. Más o menos, la mitad de ese porcentaje es el crecimiento natural, o sea, de la gente que se casa, tiene hijos, se muere, en fin, es la mitad. La otra mitad son migrantes. Ya sea migrantes de, bueno, de comunidades rurales hacia la ciudad y de otros municipios o de otros estados hacia León. Más o menos es el porcentaje. Pero la tasa de crecimiento anual está bajando. Nosotros estimamos que el próximo, los próximos 10 años, de 2020 a 2030, la tasa pase del 1.8 al 1.4. ¿Por qué? No porque sigamos siendo tan atractores de inmigración que lo seguiremos siendo. Al ser una ciudad que resuelve los problemas básicos, comparado con otras ciudades, pues la gente se viene a trabajar aquí. Además, el desarrollo económico es más alto que ese porcentaje que te digo. La nueva instalación de empresas en la región metropolitana también tiene mucho crecimiento. Entonces, vamos a seguir siendo atractivos. Pero el crecimiento natural va bajando porque sí hay un nuevo comportamiento en materia del crecimiento poblacional. Mayor conciencia sobre el número de hijos que vas a tener en la familia. Más gente está adoptando, por ejemplo. O sea, el cuidado de la salud te lleva a la longevidad. Esa tasa esperamos que vaya a bajar. Entonces, a lo mejor para 2030 todavía ni siquiera llegamos a los 2 millones de habitantes. O sea, esa tasa de crecimiento, el que baje, para mí, no es una señal negativa, sino es muy positivo que no crezcamos tanto. ¿Sí? Porque el crecimiento tan alto poblacional con tanta migración... O sea, aquí León llegó a tener cerca del 4% de crecimiento anual. O sea, casi tres veces la cifra. O sea, el 3.5, 3.8. Entonces, eran miles y miles y miles de habitantes que llegaban. Como dice la alcaldesa, es casi como si nos llegara a toda la ciudad de San Juan de los Lagos en un año, ¿no? O a otras ciudades, ¿no? Yuriria. O sea, y se llegan a instalar a las periferias. Mucha de la migración se da, desgraciadamente, a colonias irregulares, asentamientos. Entonces, bueno, qué mejor que baje la tasa de crecimiento. Entonces, ese es un tema. El tema poblacional es algo muy importante. Seguiremos siendo una zona metropolitana con flujos hacia San Francisco, Purísima, Silao, ahora Lagos. Ahora ya tenemos vecinos, colonias grandes, importantes en el estado de Jalisco. También tenemos colindancias con Romita, hacia el norte. Eso seguirá dándose, ¿no? Y lo que tratan las administraciones es, pues, irle dando resolución a los problemas de ese número de habitantes, de esos nuevos habitantes, de esos nuevos niños, los adultos mayores, que también la tasa está creciendo mucho. También, como les decía, a medida que la gente se cuida, pues ahora el número de adultos mayores ha ido creciendo mucho con respecto a los niños, por ejemplo. Antes se hablaba de una pirámide de edades, donde arriba estaban los adultos mayores y los niños abajo. Ahorita ya estamos así. O sea, ya no es pirámide, se está volviendo un tronco. Se está cambiando la forma, este, donde ya el adulto mayor ya pasó de ser el 4% al 8%, o sea, ya están pasando. Entonces, la ciudad para adultos mayores ya la tenemos que planear. Igual los niños, aunque ha ido bajando el número, pero ahora los jóvenes, o sea, lo que llamamos el bono poblacional, porque eso nos da también fortaleza a la hora del trabajo, etcétera, pero pues también la ciudad para los jóvenes. Entonces, los retos demográficos se transforman en retos de la ciudad. Por eso, la intención, además, estamos pasando de la pandemia, que fue una cosa tremenda. Todavía ni siquiera vemos el fondo del daño, pues, y tenemos ahorita una inflación muy importante. Entonces, por eso la insistencia de la administración de la alcaldesa, Alú Tierres, de que relancemos el plan. Y le ha llamado a este proyecto, León 450, que se dará a conocer ya los detalles, pues, justo el 20 de enero, este, estaremos viendo más detalles, ya se conformó un sistema de consejos de participación ciudadana. O sea, el reto de una ciudad diferente, grande, y ya no tan grande a lo mejor a futuro, pero muy diferente, con el boquetón de la pandemia, con una nueva forma de ver las realidades y las relaciones entre las personas, con la inseguridad derivada, sobre todo, de la presencia del consumo de drogas y la presencia de los cárteres, en fin. Toda esa situación, más el crecimiento del tráfico vehicular, que ahorita hablaremos de eso, nos hace que hay que repensar la ciudad. Hay que repensarla. Ahora, este, o sea, si ya tenemos cerca de 450 años de existencia como ciudad, ahora, ¿cuál es el futuro? ¿Verdad? Entonces, el proyecto de León 450 es esa ciudad que tiene esos años, ¿cómo se lanza hacia el futuro? A este futuro más complejo, de miradas más, este, fragmentadas, digamos, ya no es un gran bloque de población que se comporta de cierta manera, ahora es de múltiples formas de comportamiento. El reto económico también es muy diverso. Antes éramos de calzado y ya, y todo el mundo estaba en eso, o en los ranchos antes, ¿no? Ranchos y calzado. Y ahora ranchos, calzado, este, turismo, turismo de negocios, este, que la economía naranja, que el turismo médico, todo el sector automotriz, algunos ya estaban en el aeroespacial, la tecnología. O sea, antes teníamos una industria y un campo. Sí, ahora en el campo tenemos como tres campos y industria tenemos como 20 ramas económicas al mismo tiempo. Todas coincidiendo aquí. Entonces, bueno, esa es un poco mi primera reflexión sobre el reto demográfico, el crecimiento. No, y es un gran reto. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho que aclarara cuál es la diferencia porque tenemos una zona metropolitana. Y muchos dicen, bueno, pero ¿por qué zona metropolitana, no? Nada más porque estamos cerca o qué es lo que nos hace llamar zona metropolitana con los pueblos del Rincón y todo esto. Y también lo que acaba de comentar es bien importante. Salimos de la pandemia y muchos hábitos cambiaron. Entonces, hay una exigencia de áreas abiertas, de áreas públicas para poder hacer ejercicio, para poder pasear, para poder tener convivencia, ¿no? Simplemente es la estrategia del pase verde que implementaron. Yo creo que parte de ese gran éxito es esa necesidad tan fuerte que tenemos las familias de estar unidas en lugares de esparcimiento porque fue demasiado encierro. Y ciertas cosas, esto de cambiar de ciudad para laborar, ¿no? De la mitad de nuestra vida la pasamos en otro lado. Y aquí como que es muy sencillo eso. Irse a trabajar a Irapuato, irse a trabajar a Guanajuato, a Silao, ¿no? A los pueblos del Rincón, ¿qué está pasando? Sobre esto, ¿qué nos puede decir arquitecto? Bueno, mira, el concepto de zona metropolitana es diferente de acuerdo a los países. Los países europeos, por ejemplo, que viven en territorios mucho más pequeños, o sea, Francia es del tamaño de, creo que de Chihuahua o de Sonora, o sea, los países están más amontonados. Sus zonas metropolitanas son chiquitas, son pequeñas en territorio, pero pues porque hay mucha gente viviendo muy cerca. Si le crecen un poquito, ellas se cambiaron de país, ¿no? O sea, están muy... El concepto de metropolitano para nosotros, para América, Latinoamérica y inclusive en Estados Unidos, es básicamente la relación funcional. O sea, donde no tanto que te conurbes físicamente, sino que tengas una relación precisamente de trabajo, vivienda, o sea, que tú tengas una relación directa entre trabajo, educación y hábitat, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa definición, San Francisco y Rincón, Purísimas y Laos y algunas zonas de Lagos de Moreno, sí estaríamos ya formando parte de la misma zona metropolitana. Para efectos legales, la clasificación la da el gobierno federal y para el gobierno federal, la zona metropolitana solamente es León y Silao, ahorita. Para efectos del gobierno estatal, antes, previa a esta clasificación, sí estábamos conurbados, digamos, no conurbados, sino sí estábamos relacionados en la zona metropolitana. Nosotros aquí en el IMPLAN, para efectos prácticos, pues sí estamos considerando San Francisco, Purísima, Silao, como parte de la zona metropolitana y de las políticas de crecimiento, las relaciones, por ejemplo, con el sistema vial, el transporte. Ahorita, por ejemplo, ya parte del proyecto de León 450 implica ya empezar a ver el manejo metropolitano del agua, del drenaje, de la basura, en general de los residuos, ¿no? No solo la basura, sino en general residuos que hay residuos industriales, residuos separados, en fin. Los servicios sí los estamos viendo ya con enfoque metropolitano. El crecimiento de la ciudad lo tenemos que ver, obviamente, en estas relaciones más amplias. Pero también tenemos que cuidar, pues, que propiamente la ciudad de León pues tenga su desarrollo armónico. Y aquí me voy a lo que acabas de decir justo. O sea, como que redescubrimos el alto valor del espacio público, del área verde, de estar junto a un árbol, de la salud que te proporciona los árboles, el medio ambiente bien cuidado. Y además se acaba de sumar otro valor que tampoco estaba como muy visible, que es el agua, el cuidado del agua. Yo podría decir el mega cuidado del agua. O sea, al cambiar el horizonte de la expectativa del agua de la presa de Zapotillo y el acueducto, al cambiarse ese proyecto, pues, nos quedamos con valorar muchísimo lo que tenemos. Cada presa, que aquí la mayor parte de las presas no son de captación de agua para efectos de consumo. Son presas de cuidado de las inundaciones. La propia presa del Palote fue concebida para protegernos de las inundaciones. No era una presa para darnos agua. Ahorita se usa el agua. Hay un porcentaje que se trata y lo consumimos, pero ninguna de las otras presas tiene ese carácter. Por ejemplo, en Duarte, la presa que está en Duarte la usan para riego. No se ha potabilizado todavía. Entonces, el descubrimiento que la naturaleza, las áreas verdes, los arroyos, deberían tener otro papel en el futuro, nos hace pensar también la ciudad diferente. La política de Pase Verde va acompañada del macroproyecto de la red de parques. Ahora, por ejemplo, ya se está concibiendo una sola administración para la red de parques, dada la importancia que puede tener para la gente. El modelo es, se llama el modelo de parques seguro, educador, sustentable y accesible. Accesible, fíjate, tú puedes tener un parque, pero si no, no tienes manera de llegar con seguridad ahí o no tienes un arde de ciclovías que te lleve o banquetas o lo que sea, pues no es accesible, ¿no? Y si también te cobran todos los días o cuando tú puedes, que es sábados o domingos, entonces la política de Pase Verde cumple con el concepto este del parque accesible. Ahorita, por ejemplo, se va a anunciar estos días una inversión como nunca he visto de veras, a mí me sorprende pues el nivel de inversión que se va a meter a los parques deportivos, a las unidades deportivas reconvirtiéndolas ya en parques deportivos. Igual el proyecto del crédito que está negociando, bueno, ya está ahorita por asignarse en la subasta con las entidades bancarias. La inversión en los parques, en los grandes parques también nunca se había visto. No se había visto uno por uno y mucho menos la bolsa de proyectos de inversión porque es reconocer que el complemento de tu vida puede ser perfectamente hacia afuera y no solamente concentrarte en tratar de satisfacer todo en tu casa o en tu colonia o allí en la calle. Entonces, bueno, ese modelo del reto que dices tenemos que pensar en una ciudad donde la naturaleza conviva con nosotros. De hecho, hay una tendencia mundial así, se llama renaturalización. Si tenías un río, por ejemplo, que le pusiste un canal de concreto y hay posibilidades de regresarlo a por lo menos que tenga taludes de piedra, el fondo de tierra y lo puedas hacer, eso va a permitir que se convierta o regrese a ser un corredor biológico. Entonces, las especies, fíjate, las que más nos interesan ahorita son los insectos y algunos reptiles porque son los principales polinizadores. Las aves también pueden recorrer grandes territorios pero hay aves que son más territoriales y se mueven de árbol en árbol, digamos, sus amigas. A la hora que empieces a conectar a través de esto que te digo de la red naturalización en esta red de infraestructura verde, por llamarle de alguna manera, vas a permitir que ese volumen, esa masa de polinizadores aumente y eso genera beneficios a la agricultura. Hemos hoy escuchado hablar de la crisis de las abejas y de todo eso. la forma de ir resolviendo es ayudándoles no solo a las abejas sino a todos los que puedan hacer esa labor a que se reproduzcan en la ciudad porque seguimos siendo al sur de León una ciudad agrícola inclusive de alta productividad. Necesitamos que esto suceda. Por eso este replanteamiento poco a poco se han ido escuchando cómo estamos que la red de parques, que la inversión en parques es que estamos viendo el desarrollo integral, el desarrollo sobre todo la calidad de vida, la psicología social, que la gente esté mejor en su estado de ánimo, a pesar de las adversidades y todo, que tengas espacios de mucha calidad accesibles y que puedas estar ahí y que además están cumpliendo un servicio ambiental donde tengas mejor calidad del aire, las aves y todos cumplen es como un bueno, ya lo sabemos, es un ecosistema. No es sembrar árbol, sino es sembrar el sistema. El árbol, el sotobosque y entonces ya puede haber la conectividad de las demás especies y entonces el árbol va a estar sano y si el árbol está sano y todo está sano también se retiene más humedad, se retiene suelo y es mejor, claro. No se ve al corto plazo pero lo vas viendo poco a poco. Claro. Oye, ahorita, para culminar este programa me gustaría que le dijera en base a lo que hemos hablado de cómo ustedes están repensando todo en base a todo este desarrollo económico, social y demás, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos en este desarrollo? ¿Qué parte podemos nosotros fomentar o podemos participar? Fíjate que uno de los temas que preocupa mucho cuando hablamos de ciudad es el tema de la movilidad, del transporte, los vehículos, etcétera. Ese es un tema. León se ha ido distinguiendo y en verdad se ha distinguido a nivel nacional. Somos como como el ejemplo a seguir hasta la envidia del sistema integrado de transporte o de la gran red de ciclovías que se tiene, ¿verdad? Pero no hemos logrado todavía, a pesar de que eso ahí va, y que somos la envidia y lo que tú quieras, pero no hemos logrado todavía hacer que el ciudadano deje el automóvil. ¿Sí? La tasa de crecimiento del número de vehículos sigue siendo del 7, 6, hasta el 8% anual. ¿Sí? O sea, es mucho más que la tasa de crecimiento poblacional. ¿Sí? Y es, también las motocicletas, las motocicletas es el doble. ¿Sí? Ahorita tú llegas a parar un semáforo y vas a ver el número de bicicletas que hay. Si hay 30 coches, te vas a encontrar 6 motocicletas. ¿Sí? Pero dentro de 10 años vas a ver 30 coches y vas a ver 12 motocicletas. Crecen mucho más, ¿no? Las motocicletas porque es una forma accesible de que la gente se mueva a bajo costo. Claro, con muchos problemas, ¿no? Y también, bueno, ese es el gran reto y es donde, respondiendo a tu pregunta, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Pues, mira, yo ahí sí, no quisiera que con esto que diga estoy quitándole el peso de la responsabilidad a la administración municipal. Para nada o el gobierno estatal o federal. No. Si no, sí tenemos que hacer algo más para movernos de otra forma y no en el automóvil. O sea, ahorita, por ejemplo, la red de ciclovías en esta administración va a llegar hasta 300 kilómetros, pero además va a estar ya en las siete delegaciones mucho más completa la red para que te puedas mover a la escuela o al trabajo o al parque o al... O sea, va a estar más completa. El sistema de biovigilancia va a ayudar a que esos con botones de pánico, corredores seguros puedan ser mejores movilidades. Ese es el objetivo ahorita que traemos. Pero la gente tiene que dar el paso. Tiene que sacar la bicicleta, aunque sea la del niño o la que le trajeron los santos reyes al niño. Entonces, se puede mover a lo mejor una parte de la familia y mira, ya no digamos el gran recorrido de 20 kilómetros, 10 kilómetros. El recorrido de un kilómetro a que lo hagamos de otra forma, caminando, porque en la medida que saquemos vehículos de la red urbana, la ciudad va a ser más amable para todos. Ahorita ese es el gran reto. Los congestionamientos viales que tenemos es debido a que traemos personas, una persona en cada vehículo o dos máximo. Los camiones iban llenos, lo que tú quieras, pero podemos crecer la red de transporte público en la medida que haya más demanda. Las ciclovías están completando y completando, ahora hay que usarlas. Entonces, esa es una petición, como te digo, no evadiendo la responsabilidad de tratar de resolver. Ahorita la, en este momento de la administración, la instrucción número uno de la alcaldesa es resolvamos los problemas de movilidad, porque eso afecta a todo mundo, afecta a la calidad del aire, hay que ver la seguridad para mujeres, para adultos mayores. Ahorita traemos todo un tema de varios proyectos que se están reorientando, mayores inversiones, etcétera, en temas de movilidad, pero sí necesitamos también la participación de las personas. Claro que sí. Bueno, pues arquitecto Rafael Pérez Fernández, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, el que nos haya dado todos estos datos. Espero poder volver a entrevistarlo para que nos hable de cómo vamos o cómo cerramos el año aquí en su programa y muchísimas gracias. No, pues a la orden Tere y a todo el auditorio, gracias también. Saludos. Gracias, y a usted que nos escucha, quédese aquí en la programación, recuerde que tenemos temas que usted debe conocer. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.